Molao que es la nevera. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Julia, disculpe. Cuidado con el murciélago, ¿está ahí? ¡Combe! ¡Sí, hombre! Cuidado con el murciélago. ¡Combe! ¿Bien? ¿Habéis entrado a la nevera? ¡Sí! ¿Había hielo o no? ¡Hielo! ¿Por qué no mató los romanos? ¡Vale! Era el principio del 69, pero los romanos van construirla todos ahí, ¿por qué motivo? ¿Por qué motivo? ¡Pero vigilar! ¡Mol, bueno! ¡Mol, bueno! ¡Mol, bueno, ganar! ¡Tiene una diferencia ya entre un bão y un aljub! ¡Mol, bueno! ¡Mol, bueno! ¡Song! ¡Mol, bueno!